Yo quiero dar una profecía para la nación de Panamá, presta atención, y terrible, cuando yo oí eso, en el momento fui hasta allá atrás, yo señor, pero Panamá no va a aguantar esto, y la presencia de Dios estaba sobre mí, pude percibir de que era Dios, el que está diciendo, viene, y tienes que percibir, bendito sea el nombre del Señor, porque si tú no hablas su sangre, esa sangre será mandada sobre ti, si usted no habla lo que Dios le revela, la sangre de ellos, correrá por tu cabeza, bendito sea el nombre de su profecía para Panamá, presta atención, la biblia por tu palabra será justificada y por tu propia palabra serás condenado en el nombre de Jesús, presta atención, profecía para Panamá, hoy es miércoles 2 de agosto, la primera profecía de agosto, miércoles 2 de agosto del 8 del 2023, 12 am de la madrugada, presta atención, viene terremoto para la nación de Panamá, de magnitud 8.0, que viene adelante a 8.4, repito, de mi magnitud 8 a 8.4, mira que lo estamos diciendo, y eso lo vamos a explicar después con calma, porque está muy fuerte, si el de Turquía, amén, y el de Turquía, el decía, fueron de 7, magnitud 7, y no aguantó, murieron muchas personas, imagínate el de 8, que estás devastador, bendito sea el nombre del Señor, fue increíble cuando vi eso, yo me asusté, yo Señor, Dios mío, eso no lo va a aguantar, y lo estamos percibiendo de parte de Dios, porque Dios está llamando a la nación panameña al arrepentimiento, y Dios está diciendo, arregla tu casa, arregla tu corazón, arregla tu día, arregla tu teléfono que está ensuciando tu corazón, amén, y tus ojos. La Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, creer en Dios es una cosa, servir a Dios, y Dios está llamando al pueblo panameño, bendito sea el nombre del Señor, repito, profecía para Panamá, Panamá va a temblar como un borracho, viene terremoto de magnitud 8 a 8.4, bendito devastador, de la escala de Ritter, devastador, si usted no se arrepiente, amén, bendito sea el nombre del Señor, usted está en problemas de parte de Dios, amén, ni siquiera yo sé si voy a sobrevivir, pero mi fe, de que por fe, Dios me va a guardar, bendito sea el nombre, estamos percibiéndole de parte de Dios, para que usted se despierte, y busque de Dios, y aprenda, y disierna las señales de parte de Dios, bendito sea el nombre del Señor, Jesucristo, siervo, ahora que hicieron los panameños, bendito, que lo hicimos, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor, bendito sea el nombre del Señor, el pecado, la corrupción, amén, la brujería que tiene, la corrupción que tiene este gobierno, bendito sea el nombre del Señor, no hay plata para el pueblo, pero si hay plata para la campaña, bendito sea el nombre del Señor, muchas cosas que están sucediendo, la brujería oculta, el rechazo contra las cosas de Dios, bendito sea el nombre del Señor, cosas que están en la tiranía, amén, la diplomacia, todos los que se están moviendo, que tiene que ver con pecado, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, mucha gente, gente que quiere ser presidente para estar estableciendo leyes, que van en contra de la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia, la Biblia dice que seríamos perseguidos, la Biblia dice bienaventurados, cuando os persigan y digan toda clase de mal por mi causa, mintiendo, amén, gozado y alegrado porque nuestro galardón en el cielo grande, así mismo persiguieron a los profetas, a los que fueron, a tu antepasado, a los que fueron antes de vosotros, tenemos que ser perseguidos, pero igual la Biblia dice que la paga el pecado es muerte, amén, Dios no llamó a nadie para estar persiguiendo, y la Biblia dice, horrendas cosas caen en manos de un Dios vivo, bendito, ya el que tuviera por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo, del amado, de las naciones, y de aquel que hiciera frente al Espíritu de Gracia, al Espíritu Santo Hermoso, presta atención, lo estamos diciendo de nuevo, bendito sea el nombre del Señor, profecía para Panamá, viene magnitud de 8 a 8.4, presta atención, de 8 a 8.4, de 8 a 8 a 8.4 que estamos hablando, puede ser 8.1, 8.2, 8.3 hasta el 4, lo que Dios decía, depende de tu oración, ahora mi pregunta es, ¿se arrepentirá Panamá, nos arrepentiremos los panameños de lo que estamos haciendo, de lo que está sucediendo para que Dios no envíe juicio a la tierra, para que tu edificio no se caiga, para que la tierra no tiemble como un borracho? Explíqueme eso, respóndase, nos arrepentiremos, estamos viviendo la vida que Dios le agrada en Panamá, estamos haciendo la voluntad de Dios, si hay muchas personas que creen en Dios, creer en Dios es una cosa, servir a Dios es otra, y Dios te está llamando para que el terremoto está en la Biblia, escuche, la palabra terremoto está en la Biblia, pero no aparece ni la magnitud, ni Panamá aparece en la Biblia, cuando usted lo encuentre, usted me es querido, bendito sea el nombre del Señor, vuelve y repito de nuevo por última vez, Panamá va a temblar como un borracho, 12 a.m. de la mañana lo estamos subiendo, verifique porque lo vamos a subir, lo vamos a decir, se da cuenta que Dios es real, espero que Dios me dé la oportunidad de poder editarlo, parántese delante de, miré la tierra y busqué uno que hiciera vallado, y Dios está buscando a alguien que haga vallado, que ore, que clame, para que por esta nación, para que no vente, y ahí estamos poniendo, porque esto no es solamente que viene terremoto, viene huicio, aquí hay que orar, ahí dice, orad los unos por los otros, sobrellevar las cargas unos a los otros, y ahí le estamos poniendo, bendito sea el nombre del Señor, los videos de las oraciones por cada nación donde Dios lo está mostrando, puedes verificar la lista de reproducción y ya se cuenta si Dios está hablando o no está hablando, y vive Jehová en cuya presencia estoy, lo estoy diciendo de parte de Dios, apúntelo y lo vamos a editar y se va a dar cuenta que Dios retene el propósito, que hoy te están diciendo Panamá, arrepiéntete y convierte de tu madre, viene terremoto de magnitud de 8 a 8.4, fue lo que vi, bendito sea el nombre del Señor, acuérdense que cuando él pega el impacto, él depende de lo que Dios decía, o va remeciendo más, va subiendo o va bajando, o va a deixar el tiempo, Breno